Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la película de sección oficial Siete Mesas de Villar francés, con todos sus protagonistas en la mesa, directora, actores, actrices, productores, y deseando ya escuchar sus preguntas, así que por favor, ¿quién va a hacer la primera pregunta? Ahí mismo tenemos una pregunta en la segunda fila. ¿Ese chico en la tercera fila? Hola, buenos días. Es una pregunta para Gracia Kirchita, durante la película. Hola, en primer lugar, buenos días. Quería preguntarte, durante la película, supongo que entre otras cosas te interesa ver la evolución, el progreso que tienes sobre el personaje del padre, cómo van descubriendo cómo era, pero a veces creas unas expectativas de la partida de Villar, parece ser que se va a ver el final de esa famosa partida, ¿no? Quizás estamos acostumbrados al cine americano. ¿Por qué decidiste que no apareciera la partida al final? Bueno, eso es una cosa que discutimos bastante David Planell y yo, ¿no? Y él insistía mucho, yo creo que tenía razón, en que no debía verse ninguna partida al final, ni siquiera una carambola. La duda no era ver la partida, no, la película ya dura lo que tiene que durar, no tenía que durar nada más. Entre otras cosas porque la partida ya la han ganado, cuando se suben en ese autobús. Ese es mi entendimiento del asunto. Pero si discutimos sobre la última carambola, que es la carambola que hace el personaje de Ángela, si tenía que verse o no tenía que verse, y se rodó y no se montó. Yo creo que ni siquiera hacía falta insistir en si esa carambola era una carambola o era una atacada fallida. Daba exactamente igual, pero yo creo que los personajes, y desde luego el de Ángela ya han ganado, y desde luego el de Charo y realmente todos los demás, ¿no? Han ganado cuando se suben en ese autobús y se van a jugar juntos. La película tiene para mí muchas de las huellas de Gracia, que afecta como cineasta. Un elemento que quizá no es nuevo, pero está aumentado en la película para mí, es un sentido de humor. Y me pregunto las orígenes o los motivos. Entonces, yo creo que ha sido una evolución lógica también, ¿no? Cuando vuelvas a mi lado ya había un personaje que era el que, bueno, el de la hermana puta, y que ya tenía sus toques de humor. En Héctor también lo ha sabido, en el personaje de Gorilo sobre todo. Y yo creo que en Siete Mesas, que he vuelto a escribir con David Planell, como he dicho, pues teníamos una cierta necesidad de restar un poco de drama esos 20 primeros minutos de película en los que se va, inevitablemente, encadenando una desgracia detrás de otra, ¿no? Y sobre todo a partir del momento en que surge la idea de los villaristas, la idea de que Ángela reúne a Ángela y Charo reúnen a los antiguos villaristas, desde luego para nosotros, de alguna manera, el sentido del humor estaba casi servido entre nosotros. Nos resultó muy fácil. Y luego creo que, de alguna manera, al final funciona bien, porque es una manera de compensar un poco el drama, de tal forma que cuando llega lo verdaderamente dramático, cuando la película se detiene, yo creo que el espectador es capaz de asentarse un momento para contemplar qué ocurre, ¿no? Y cuando hay momentos, pues bueno, menos dramáticos, más visibles, se puede relajar un poco y prepararse para lo que viene detrás. Hola, gracias. A mí me ha gustado mucho la película Sonrisas y lágrimas, ¿no? Es lo que hay en esta película, es un poco la vida también. Tú querías que la película fuera un reflejo de la vida, oye, ¿cómo entiendes tú la vida? Y la segunda pregunta, creo que es la tercera vez que visitas con películas de festival, ¿esperas la carambola? Ah, no sé, eso no se sabe nunca. Te contesto la segunda, primero. La carambola no es lo más importante, lo más importante es cómo reciba el público la película. Eso es lo más importante, que el festival de verdad sirva como una plataforma para el estreno a partir del día 5, ¿no? Y la primera pregunta se me ha olvidado, perdóname. Ah, bueno, sí, es un poco lo que he dicho antes, ¿no? O sea, lo hemos, de alguna manera lo hemos buscado, lo hemos buscado, y con una cierta necesidad, insisto, de que el drama no fuera tan dramático y hacer una película pegada a la realidad, porque también en la vida, afortunadamente, ¿no? Hay momentos en los que hay situaciones que son un poco tragicómicas, y lo de poner un poco de sentido del humor y sobre todo cierta ironía en el drama, yo creo que no está mal, creo que no está mal en la vida, aunque sea más complicado que en el cine, a veces. Nos hemos reído, decir, ¿a que nos hemos reído? Muchísimo. Muchísimo. Y seguimos lo que he dicho. Pues nada, muchas gracias. Unas preguntas, por favor. No, ya se animaron, son un poco tímidos, pero se animaron. Ahí hay una pregunta, por ejemplo. Yo tengo, va, como tres o así. Una es que felicidades por la película, porque aparte, teniendo la oportunidad como un poco de machacar al sexo masculino, no se ha machacado y se ha como igualado todo muy bien. A Maribel, la primera, que por qué siempre dice, bueno, es que voy leyendo recurrentemente, que cada papel que hace, que es verdad, cada vez lo haces, bueno, no, lo haces muy bien siempre, pero siempre dice, si esta ha sido la película, me ha costado más hacer y tal, y espero que por fin te den un premio importante, porque ya te toca. Y luego, a Blanca, que si la capacidad de hacer los guiones como si fueran suyos, si fueran sus palabras, es que realmente le permiten improvisar, tanto aquí como en Almodóvaro, en Siete vidas, o es que lo hace tan natural porque es así y ya está, que felicidades. Qué bonito. ¿Empiezo yo? Vamos por la última. No, yo no digo ninguna palabra que no está escrita en el guión. Soy respetuosísima con la gente que sabe escribir tan bien. Nunca añado nada. De hecho, en el guión de gracia, es que no sobra una palabra, ni falta ninguno. Hombre, yo intento tatuármelo en el corazón para que salga realmente como tiene que salir. Si sale increíble y como si saliera de mí misma, pues bendito sea, pues fantástico. Pero si yo no tuviera las palabras que escribió esta mujer, no sé qué hubiera hecho, si hubiera tenido que improvisar. Hemos añadido alguna morcilla en el doblaje. Eso sí. Pequeñas morcillas. Pequeñas cositas, muy chiquititas. Pero no, no, es obra suya. Yo, ¿qué digo eso? Que cada, ah, bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que, joder, es que los papeles últimamente que me están ofreciendo, es verdad que cada vez son más difíciles. O sea, partiendo del que me ofreció Guillermo, que era como, oh, Dios mío, ¿qué hago con esto? Pero sobre todo y fundamentalmente es este personaje, el de Ángela. De hecho, soy tan cobardica que cuando me llamó Gracia y me ofreció este proyecto y además me dijo que estaba Blanca Portillo, lo primero que te puedo decir es que no. Dije, pues tú estás loca, chica, ¿qué dices? Con Blanca al lado, ni de coña. Y luego me di cuenta que, vamos, nunca he trabajado con una actriz tan generosa en los días de mi vida. Es una gozada, ha sido una gozada y creo que si uno puede estar más o menos bien en una película es gracias a la mirada del que tienes enfrente, ¿no? Y por supuesto de una directora como Gracia y realmente es que es el papel hasta ahora que más difícil de mi carrera porque aunque la gente no lo crea, tiene muchísimo, muchísimo que ver conmigo. Y lo más fácil es siempre separarte de tu personaje. Pero hacer algo que además, de alguna manera, no te puedo decir cuál de todas las cosas que le pasan a Ángela, una de ellas me ha pasado a mí en mi vida y reacciona exactamente como ella, pues claro, no te separas de eso y te cuesta mucho más y te implicas y te involucras mucho más. Y bueno, me he dejado el alma y el corazón en esta película y además con todo el orgullo del mundo. Y creo que además no he disfrutado tanto en un rodaje y no hemos, o sea, es que hemos sido absolutamente felices. Yo he estado, ¿cuántas semanas? ¿Diez? Diez semanas. Diez semanas levantándome todos los días para trabajar y como, bien, ya son el despertador, voy a rodar, ¿no? Un buen rollo. Porque era una gozada. ¡Oh! ¡Qué alegría más grande! Voy a trabajar así. Es verdad. No, pero lo digo en serio. No te parezca ironía, pero es que es verdad. No, no, lo digo absolutamente en serio. Era un buen rollo por la mañana. Decir, vámonos a rodar, qué bien. Sí. En serio, un ambiente de trabajo relajadísimo, feliz. Jamás hablábamos de trabajo en el trabajo. No hablábamos de todo. Bueno, porque se ensayó tanto, lo teníamos tanto y hablábamos de eso, de novios, de sesnovios, de viajes, de potencias. Tuvimos mucho tiempo de ensayos, no sé si mucho, por lo menos desde luego el suficiente, ¿no? Tanto con Blanca y Maribel, como con Jesús, con Lorena, con Ramón, bueno, en fin, un poco. José Luis es el que llegó un poco más tarde, pero como con José Luis ya había trabajado en Héctor, bueno, pues entonces la cosa la tenía más, de alguna manera más controlada. Pero sí hemos tenido un tiempo de ensayo que ha servido un poco para desmenuzar de verdad todo lo que había en los personajes y para que el trazo grueso estuviera hecho de manera que al llegar al rodaje, lo que tuviéramos que trabajar fuera, lo mínimo para, bueno, lo mínimo que es mucho, pero no lo gordo, ¿no? Porque si no, no hay tiempo en los rodajes, no hay tiempo para profundizar demasiado. De hecho, estábamos siempre en las tres, ¿no? Corrillo. Bueno, Jesús también, porque tiene un alma femenina que da gusto, como no se entiende. Sí, entonces venía la ayudante dirección para avisarnos que se podía rodar y claro, no nos quería, ¿no? En molestar, estábamos hablando hasta que descubrió que jamás estábamos hablando de trabajo. Entonces dice, venga, la conversación se acaba de rodar, ¿no? Hola, buenos días. Mi pregunta es para Gracia otra vez. Tengo una duda acerca del montaje. A lo largo de la película el personaje de Amparo Baró va diciendo que para qué sirven los viejos a todo el mundo. No sé si se quedó en la sala de montaje o... No, nunca conseguimos llegar a la verdad, honestamente lo digo. Podría decir que sí, que es una cosa muy misteriosa y que no la voy a decir porque la voy a utilizar en otra película. Pero no, no es verdad. Nunca llegamos a pensar que realmente teníamos que concluirlo. Pensamos, pero dijimos no. Y además tampoco teníamos una respuesta tan contundente y tan perfecta como para que redondease ese asunto. O sea, que eso se queda para el espectador, que está bien también, ¿no? Hay cosas que se tienen que quedar para el espectador, que cada cual conteste lo que le parece. De todas formas, creo que del personaje de Amparo Baró y de la relación entre Amparo Baró y la hija, que es Blanca, se deduce claramente que hay una cierta posición de alguna manera ética de los guionistas, lógicamente, ¿no? Que se deduce. Buenos días. Enhorabuena por la película. Ha sido muy buena y además muy entretenida, con un muy buen sentido de hablar. Yo quería preguntarte, a la hora de decidir que el personaje a este se lleve el dinero, ¿por qué optaste por esa solución? Podría haber sido cualquier cosa para que... pero ¿por qué llevas el dinero? Bueno, esto es otra cosa que también hablamos mucho en guion. Se podría haber llegado a la misma conclusión o a forzar al personaje a jugar por mil vericuetos distintos, ¿no? Pero muchas veces en la vida sucede así. Muchas veces una cosa que parece que no tiene nada que ver con el asunto, un hecho fortuito, no tan fortuito porque el tuerto es como es en la película, pero bueno, en cualquier caso es fortuito para lo que ella luego tiene que superar. De pronto es lo que te acaba colocando en la situación de decidir sí o no. Es decir, era bonito que ella llegara a su conclusión, por una parte por la presión que ejercen sobre ella los personajes de Charo y el personaje de Antonio, que son casi los primeros, de alguna manera, en darse cuenta de quién era el muerto y de qué hizo el muerto con ellos, y en ayudarla, de alguna manera, a quitarse el muerto de encima, nunca mejor dicho, pero convenía un... nos pareció al menos, porque convenía un suceso casi anecdótico, como sucede en la vida, de pronto, que un día vas por la calle y se te rompe un zapato, y porque se te ha rompido un zapato entonces no sé qué pasa, pero resulta que lo siguiente que pasa es importante. Bueno, pues esto era un poco lo mismo, ¿no? Era colocarla al personaje, colocar al personaje entre la espada y la pared completamente, de manera que o iba para adelante o todo aquel dinero, todo ese esfuerzo y todo lo demás invertido en esos billares se iba a la porra. Bueno, es que es uno de... pero me estás preguntando a mí, ¿pero juega el mismo papel en qué sentido? Bueno, fuerza la situación desde el principio, quiero decir, ella es una mujer que se ha quedado sin su pareja, que además no tiene una profesión concreta, que además ha pasado por la cárcel y que además va a cumplir o cumple en la película 45 años. Está en una situación muy complicada para volver a trabajar, sobre todo, y para rehacer su vida en ese sentido. Y el personaje de ella tiene un marido que, bueno, ha hecho lo que ha hecho, le ocurre lo que le ha ocurrido y que de alguna manera le ha colocado entre las cuerdas y además un padre que acaba de morir. Estas situaciones dramáticas, desde luego de partida, son las que hacen que los dos personajes confluyan, en una necesidad de levantarse, que es tirante en muchas ocasiones, pero que a fin de cuentas, bueno, al final no tiene más remedio que aunar esfuerzos y apoyársela una en la otra.